Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que estén muy bien Un saludo muy cordial de este su amigo y su reportero Mario Guevara, feliz lunes Espero que estén teniendo una semana maravillosa, que todos sus gustos, sus anhelos, sus deseos se vuelvan realidad Y pues bueno, vamos a aprovechar bien el tiempo porque los días son malos, dicen por ahí Y quiero comentarles un poco sobre mi crónica de este día, de este lunes Tiene que ver con, en nuestra comunidad, una de las labores más frecuentes, una de las labores más comunes que a nuestra comunidad más le encanta Es la pintura, que está relacionada con la construcción Pues muchísima gente de nuestra comunidad pinta casas, se dedica a eso Pero hay una novedad y es que para la gente sinvergüenza, cínica, que no le gusta trabajar y que le gusta el dinero fácil La pintura se convirtió hasta cierto punto en un escondite o una forma de disfrazar sus verdaderas acciones Este es el caso de Gerardo e Ismael, estos dos individuos, uno residente de Georgia y el otro de Florida Fueron a una casa y estaban pintando, dicen que estaban pintando Pues por lo menos cuando le cayó la policía, la DEA y la unidad de investigaciones de Homeland Security Los hallaron con brocha en mano, ellos estaban pintando Dicen que querían dejar bien bonita la casa Eso es lo que le dijeron a las autoridades cuando se vieron acorralados Pero la realidad era otra Y es que, simple y sencillamente, en las cubetas de pintura lo que tenían era droga Ahí tenían escondido metanfetaminas La policía hallanó la vivienda y no encontró nada de lo ilegal que buscaban Hasta que llegaron las botellas de pintura, las cubetas de pintura, esas que le caben varios galones Y ahí encontraron la metanfetamina líquida en aceite que, según las autoridades, está valorada en 6 millones de dólares 6 millones de dólares que, obviamente, dinero sucio en el mercado negro Pues estos individuos se dedicaban literalmente a eso Ya Gerardo se declaró culpable, le dieron 4 años de cárcel Porque cuando cooperan y todo, y dicen, pues yo solo soy un peón, 4 añitos le cayeron Pero de ahí, Ismael todavía está pendiente de su caso El punto principal es que, qué triste, ¿no? Saber de que una labor tan loable como es la pintura Una labor de la que muchas personas viven para mantener a sus familias Desde la que muchas personas sobreviven, tanto aquí como en sus países Para sacar adelante a los suyos Venga a ser, básicamente, un escudero de delincuentes Que ocupan algo tan, con lo que muchos llevan el pan diario cada día a sus casas Lo ocupan para traficar El tema del tráfico de drogas es uno de los, de nunca acabar, lastimosamente Dinero fácil, dinero que sucio y rápido O sea, obviamente, cuando la plata llega del tráfico de drogas Es contante y sonante y rápido O sea, eso es un negocio redondo El punto es las consecuencias que eso trae Consecuencias legales En primer lugar, consecuencias legales a los infractores Y qué bien, ojalá por mí les dieran hasta cadenas perpetuas O hasta pena de muerte incluso a los narcotraficantes Pero lo peor es, la peor parte se la lleva a la sociedad Porque están enfermando niños, envenenando criaturas Que tristemente tal vez empiezan a crecer Y en su ignorancia, en su inocencia, en su inmadurez Caen en esas porquerías Esa es la realidad de la que estamos viendo hoy en día Y pues, bueno, mi gente, de eso les quería hablar en mi crónica de este día de hoy Cuídense mucho Aquí están las fotografías de estos usodichos De Gerardo y de Ismael Ellos dicen que un tercer peón desconocido Les llevó las cubetas con el aceite metafetamina Y que ellos no sabían que era Allá ellos Vamos a ver que, por lo menos la corte ya falló en contra de uno Vamos a ver que falta con el otro Dudo mucho que alguien O sea, es posible que alguien acusado de tráfico de drogas En algún momento haya sido en vano Sí, un error Sí, es posible Pero la mayoría de los casos son culpables Una realidad Cuídense mi gente Dios bendiga a su amigo y su reportero Mario Guevara Que recuerden lo yo primero aquí Gracias por ver el video